En este pequeño poemario, la autora Soledad Hernández se hace una pregunta que traslada al lector. ¿De qué materia están compuestos los sueños? Poemas que inundan sus sueños y su vida como una romántica locura. Locura de aquel que te ve como un sujeto interno huido de la mente de aquel que se cree que sueña solamente como si fuese tan solo un sueño. Gracias. Gracias.